Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, yo soy Ángel Clásico. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, la ciudad más hermosa de todo el mundo, para todo el mundo. Puedes contactarnos, ahí están apareciendo en pantalla nuestras redes sociales. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es eso que la gente llama éxito. Éxito es una palabra que viene del latín que dice que significa exitus, que significa salida. Y los ingleses la adoptaron como salir de la batalla. Cuando se iban a la batalla, salían de la batalla y generalmente utilizaban esa palabra cuando lograban ganar. Entonces, éxito significa salir victorioso de algo. La gente generalmente lo relaciona con el dinero. Tú tienes dinero y lo puedes cambiar por todo lo que tú quieras. Entonces, la mayoría de la gente utiliza la palabra éxito en cuestión económica, siendo que no realmente se refiere solamente a lo económico. Una persona deportista exitosa quiere decir que ha logrado volver realidad todas sus metas. Por decir un ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta hacer deporte. Bueno, pues yo voy a ser exitoso cuando logre tener el cuerpo que yo deseo tener. En cuestión, por decir un pastelero, ¿cuándo un pastelero se vuelve exitoso? Bueno, cuando se vuelve el mejor pastelero quizás de toda la zona. En ese momento, ese hombre ya es exitoso. En cuestión de salud, ¿cuándo una persona es exitosa? Cuando tiene una salud inmejorable, es decir, que no se enferma. Una persona exitosa es aquella que tiene un perfecto estado de salud. Eso, eso significa la palabra éxito. Ahora, en cuestión económica, ¿por qué se relaciona generalmente con la cuestión económica? Con dinero es una moneda de cambio que tú puedes utilizar para todas las áreas de tu vida. Por decir, si tú eres un pastelero, con dinero puedes comprar los mejores instrumentos, los mejores ingredientes para hacer tus pasteles. Si tú eres, no sé, se me ocurre, un contador, te puedes comprar la mejor computadora para hacer las contabilidades. Te puedes comprar el mejor auto si eres un deportista. Y de ahí viene que la gente relacione qué significa el éxito. Cuando yo estaba fracasando en todas las áreas de la vida, uno de mis grandes maestros me dijo, ¿tú quieres ser exitoso? Me lo has dicho. Y me digo, sí, claro. Me dice, ¿cuántos libros sobre éxito has estudiado? Le digo, ¿a poco el éxito se estudia? Me dice, claro. Así como hay gente que estudia para ser abogado, así se tiene que estudiar el éxito. Y sí es cierto, si tú quieres ser el mejor pastelero de la zona, bueno, pues tienes que ponerte a estudiar recetas para que tú te vuelvas el mejor pastelero de la zona. Entonces, si tú quieres ser un hombre exitoso en un área, tienes que estudiar libros que hablen sobre el éxito. Por decir, si tú quieres tener una mejor economía, la pregunta es, ¿cuántos libros de dinero has estudiado en el último mes? Si tú tienes carencia económica es porque seguramente no has estudiado ningún libro. Entonces, eso influye en tu economía. Es decir, la carencia, vamos a decirlo así, la carencia es un indicio de que no has estudiado. Y eso me quedó bastante claro. Uno de mis maestros me dijo eso y se me quedó tan grabado que dije, ahora entiendo por qué he fracasado tanto en la vida. Entonces, empecé a hacer esos cambios. Si tú te juntas con gente que no lee, es decir, que gente que quiere, vamos a poner un ejemplo, dinero, pero esa gente no lee sobre dinero, bueno, seguramente se te va a pegar. En alguna ocasión una doctora, yo escuché que nos dijo que la obesidad es contagiosa. Le digo, ¿a poco más por juntarme con la persona se me va a pasar la obesidad? Me dice, sí, por una sola razón. Tú vas a comer lo que la gente está comiendo. Si tú te juntas con gente deportista, se te va a pegar lo deportista, indudablemente. Y es así como nosotros podemos conseguir triunfar en la vida, con la gente que te rodeas y los libros que lees y los audios que escuchas. Entonces, cuídate de juntarte con gente que quiera obtener lo mismo que tú quieres obtener o que ya lo logró. Y júntate con gente que desee tener éxito en el área que tú quieres. Bueno, quiero decirte que cuatro de mis maestros que me han enseñado a lograr ser exitoso en esta vida, en varias áreas, van a dar una conferencia magistral. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el Hotel Radisson el día 27 de enero. Y quiero decirte que voy a regalar dos boletos, dos boletos a las personas, claro, que no sean conocidas, que no estén estudiando el éxito, pero que quieran triunfar en la vida, que quieran encontrar la salida. Estos boletos se los voy a obsequiar a las dos primeras personas que estén en el canal de YouTube suscritas y que puedan decirme cuándo, en qué año, pues, en qué fecha fue abierto mi canal de YouTube. Espero sus respuestas vía WhatsApp, ya aparece en pantalla el WhatsApp, te vas completamente gratis a esa conferencia magistral que va a hablar sobre cómo ser exitoso. Hotel Radisson, Ciudad de México, y nos escuchamos a la siguiente, pasa un maravilloso día, angelclásico.com.